¿Qué onda? ¿Cómo les? Habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio De la Tierra Media Sombras de Guerra El día de hoy estamos continuando Con el capítulo que sigue Desde el punto donde lo dejamos en el episodio Que raro lo dije, ¿no? Con el capítulo que sigue Desde donde lo dejamos No quiero hacer nada con el fuerte Puedes quedártelo Es tuyo, ¿no? Tu fuerte Ah, caray Se puso bien loco el Bruce Puedes quedarte fuerte Llevi ahora a Bruce, ¿no? ¡Ay, hijo de sube! Ahí viene ¿Se acuerdan de Bruce y no? El buen Bruce y que ya quedó todo loco Y que es inmune a las flechas, por cierto Y que es inmune a las flechas El buen Bruce y bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? No puedo trepar ¿Mataré a Bruce ya de una vez por todas? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí lo ando matando Yo, la verdad, siento como que sí Lo ando matando Ya en el capítulo De el de No sé, es que ya hasta me da tristeza Ya no sé qué hacer con el buen Bruce Me da tanto pesar el Bruce Verlo así todo Mencito y Y como que ya no le hace daño a nadie, ¿no? No sé, yo siento como que no le hace daño a nadie Puedo perdonarle la vida Pero, o lo puedo volver a convertir a mi bando Esa podría ser Toma, le metí un masazo así Vamos a perdonarle la vida a Bruce Porque soy bondadoso, ¿no? Reclutar Servirás al señor de la luz Reclutar a Bruce Ea, nivel 31 Eh, dar orden Retirada Aunque ya lo recluse otra vez Pero no No se le quita los mencillos Es que soy bondadoso Ustedes pueden pensar que soy mala onda Y todo No, no, no Soy bondadoso Sé perdonar Sé perdonar a los que me ofenden Entonces, Bruce Ya que te quedaste todo lelo inmenso Creo que te perdono, amigo mío Creo que te perdono Ahora sí ¿Qué les estaba diciendo? Continuamos en el punto Donde lo dejamos en el episodio anterior En donde, bueno Ya lo vieron Bruce quedó Como que No muy bien Después de esa batalla Está medio ido Así que Ya quedaron completadas Todas las misiones Que tienen que ver con Bruce Ahora lo que tenemos que hacer Es venir aquí A este lugar Que es nuestra siguiente misión ¿Se acuerdan de las misiones de Karnan? ¿No? El espíritu que se sacrificó El espíritu del bosque Que se sacrificó Para detener al Al Balrog Dice Karnan Se sacrificó Para que Targorod Pudiera ser destruido Lo que yo les digo Pero todavía queda el hechicero ¿Se acuerdan del hechicero? Que lo despertó Ese todavía está vivo Entonces Bueno Los tenemos que encargar de ese ¿No? Primero que todo Ha sacrificado demasiado Órale Karnan ahí sigue Mucho antes Sepultado fue Targorod Por Karnan En la sombra del destino Horrorizada Mi bosque destruido Mi camada dispersa Ahora de nuevo El fuego está sepultado Ahogado en el hielo Y a partir de la decadencia El nacimiento El círculo está intacto Había un Uruk en Gorgoroth Un... Un Talzog Carcelero de Targorod Era... Traedor de muerte Despertó a Targorod Despertó a los Orcos Un nigromante Un nigromante Está cerca Revive a los muertos Tiñe el aire con magia de orco Astuto él Conocedor de magia Se elevan como la marea Despreciables Rodeados Por la muerte Vienen por ti Achis ¿Por qué? Lo encontraremos Lo prometo Y honraré Tu sacrificio Tú cállate Los corruptos Encadénalos O devuélvelos Al polvo Profanada La tierra Su creador Es maldito Ok Carnán está como debilitada Porque Recuerden que Carnán Es un espíritu Es el espíritu del bosque Entonces el espíritu Como tal Quedó atrapado Debajo del hielo Solamente como que Se comunica A través de esa figura El luchador de la muerte Está cerca Ok, ok, ok Mira con las hojitas Me está marcando El camino Como que Esa es una de las tantas Formas físicas Que tiene Carnán Pero Pero el espíritu Tal cual está Encerrado Está congelado En el hielo Junto con el Targorod A ver Encuentra el origen Busca más resucitados Ah, o sea que Tengo que seguir Como un camino De resucitados Para poder encontrar Al tal mono ¿No? Chequen, chequen esto Chequen esto Chequen esto Uno Dos Tres Pelas Adiós Adiós Sí, que se pudran Bien dicho Carnán Bien dicho Que se pudran Todos Que se pudran Oh, podré llegar Hasta allá Miren, ni siquiera Necesito A lo mejor Y ni siquiera Necesito caminar Todo Muere Muere No, ese ya no se pudo Nos encontramos De nuevo Soy Zog Sí, ya sé Y te he observado Desde hace tiempo Eres quien Inspiró Todo esto Qué mejor Ejército Para derrotar A un hombre Muerto Que una Legión de Orcos No Muertos Ay, se me congelan Mis deditos Está haciendo Demasiado frío Demasiado frío Está haciendo Y mis dedos Se entumen Y se congelan Necesito estarlos Moviendo Porque si no Se me van a trabajar Es inflamable El tipo Eso es fácil Tiene pirofobia Eso es mucho más fácil Dañado por ataques A distancia Eso es facilísimo No, no, no Este va a estar papita Chequen Pum Ven que les digo Y si lo tiro al vacío Y si lo tiro al vacío Más fácil aún Si lo tiro al vacío Será más Me estoy chamuscando Me estoy chamuscando Me estoy chamuscando No 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 lo permita Talion No lo permita Señor Talion Zúmbele Aturdido otra vez Pobre alma Desgracia Quémate desgraciado ¿Qué pasó? ¿Se apagó? No debería apagarse Ay, no lo congelé Ahí está No puedo matar a este Purifica el tótem Ah, ok No puedo matar al necromante No luches contra nosotros Montarás Peleas contra el futuro La muerte se apoderará de Mordor Y ni siquiera tú puedes detenernos Sí Mucha diversión nos espera Se va seguramente Ah, desgraciado Tengo que purificar la cosa esa O sea, acercarme y hacer esto Oh, y se purifica Pero el desgraciado se largó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Talion? ¿Cómo es posible que hayas permitido eso? Este sob es peligroso Y sus acólitos lo son aún más Sus colitos Debemos localizarlos Donde quiera que estén El sob es peligroso Pero sus colitos lo son mal En sí ¿Qué feo está haciendo, eh? Créanme que antes de empezar a grabar el video Hasta ponerme los audífonos Me daba cosa Porque están helados los audífonos Está todo Todo Imagínate, vas al baño Te sientas en la taza Y está congelada Se te congelan las nachas y todo No, no, no Sí está crítico el asunto De verdad Créanme que estamos Hemos estado estos días a cero grados A menos un grado A un grado Creo que hoy es el día Que menos frío hace Hoy estamos a A diez grados en el exterior Aquí en el interior No estamos a diez Para nada Aquí en el interior de mi casa Estamos como a un grado igual Estamos como a un grado Si te vas al solecito Pues sí hace diez grados Pero nada más allá A ver, hay que buscar todo esto Y nos vemos En la siguiente Misión Que Va a ser del mismo Sog Yo creo que vamos a seguir Persiguiendo a ese tal Sog Hasta el final de los tiempos Corre, 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 corre Miren mis patas en llamas Son como patas Super Saiyajin O algo Por el estilo, ¿no? Vamos a subir de este lado Vamos a partírsela a este mono Porque se quedó En pocas palabras Vamos a partírselas Por inteligente, ¿no? Y llegamos a la siguiente Misión Dice Los arqueros de Morgoth El culto de Sog Intenta revivir Y reclutar A los arqueros de Morgoth Una antigua orden De guerreros sorcos Únete a Karnan Para detener el ritual Orale Qué buena onda Y lo mejor de todo ¿Saben qué es? Se levantan los arqueros de Morgoth Sus flechas vuelan Los esclavos de Sog Están ocupados Debemos volar Levántense deprisa Los arqueros emergen Gracias a los acólitos de Sog Monta a Karnan ¿Y cómo? Colgarse Pues la neta No sé cómo ¿Cómo me? ¿Cómo me monto? Creo que así, ¿eh? Ah, ok Ya, ya, ya entendí Ya entendí Morgoth fue el primer señor obscuro Y estos arqueros muertos Desde hace largo tiempo Fueron una de sus creaciones Fueron maestros en su arte Y no podemos permitir Que escapen de esas vidas Abandonando la misión Dice No, no, no Yo no estoy abandonando nada Aquí mi única duda Es cómo vuelo más rápido Ah, ya, ya me acordé Así es como se vuela Más rápido Ah, ok Ah, ok Vamos Vuela rápido, Karnan Porque vuelas muy despacito De verdad, ¿eh? De verdad Ah, por cierto Déjenme decirles Que ya tengo La habilidad de Ya tengo precisamente Esta habilidad De montar dragones La habilidad de montar Cualquier dragón Simplemente tengo que Encontrar uno Golpearlo lo suficiente Como para que quede débil Debemos destruir sus tótems Antes de que se levanten más Ok Ok, me parece bien Congelado 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 Bien, todos ustedes Congelados 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 Purificar sus tótems Yo me voy a bajar aquí Karnan Permíteme Yo aquí me bajo Y voy a purificar Este tótem Voy a purificar Este tótem Listo Purificado el tótem Karnan No te vayas Karnan Espérame Karnan Ya se me andaba Largando ¿Qué le pasa? A ver Vamos por acá Bien Acelérale Acelérale Por favor Cuatro de cuarenta Imagínense Tengo que matar Cuarenta de estas cochinadas Mantén presionado Para agarrar Al enemigo Ah, órale Se pueden agarrar enemigos Como cuando me le lanzaba Al Al Balrog, ¿no? Es algo así como Cuando me le lanzaba Al Balrog Eso es como una batalla aérea Una batalla aérea Aérea Montado En mi pequeño Pero a la vez Mortal Dragon Mueran, mueran Gracias Vamos, vamos Karnan Congela, congela Congela, congela Congela, congela Todos muertos Y congelados Alguien pidió Paleta de Uruk Paletita de Uruk Muere Si, ya está muerto Creo que nada más Con congelarlos Basta No necesito quedarme Tanto tiempo dándoles O la verdad No sé Creo que sí Creo que sí es mejor Si los Si los congelo Y los remato De paso Ay, quiero estornudar Una Dos Achú Listo, ya Hace frío Hace frío, amigos ¿Qué les puedo decir? Hace muchísimo frío Muchísimo Pero muchísimo Frío Hay que matar Hay que matar Matar, matar, matar Muere, muere Híjole Me están matando a A quien me están A quien me están Matando es a A Karnan Están bajando Mucha vida Ya va como a la mitad Poco más Le queda poco más De la mitad De la vidurria Aquí yo voy a estar Me voy a bajar Permíteme Karnancita Karnancita Permíteme No es nada Del otro mundo Simplemente Tengo que llegar aquí Así Así Eso Y lo mejor de todo Es que Karnan Creo que lo sigue atacando Changos Changos Necesito subir Necesito subir Necesito subir Karnan Karnan Oh, que la Llame tu Oh, desgraciado Los voy a asesinar a todos Los voy a asesinar A todos por infe ¿Qué dices? Chihuahua ¿Por qué me están molestando, caray? Ustedes ni quién les esté haciendo nada Y ahí vienen Yo que les pensaba perdonar la vida Nada más porque no están marcados de amarillo Pero ya no Ya no El epsilon buena onda Se acabó Se mueren todos Me da igual si son amarillos o no Vamos Vamos Dice mantén presionado Oh Me llevé a uno Me robé Soy secuestrador de Urux Me acabo de secuestrar a uno Y lo parte Perfecto Aparte de todo Lo parte a la mitad Qué buena onda A ver Necesito que apuntes bien, Karnan Espérate Se nota que no la haces para ser dragón Perdóname, Karnan Pero es la verdad Se nota que no la haces mucho como dragón No es una de las formas que acostumbras a usar Y se nota Vamos para acá Vamos para casito Para casito Para casito Mueres Mueres Gracias Muérete Ya que se muera Ya que se muera Este me lo voy a robar Vamos Me lo llevo Adiós Ya se murió ¿Quién más? ¿Quién más? Me voy a bajar aquí Voy a hacerles el Hakai a estos Hakai Adiós Se murieron Si se murió la mayoría Adiós École Bien medido Bien medido que me lo tengo Se muere Y regresamos a Karnan Karnan Eso Volvemos ¿Cuántos me faltan? Ya purifique los tres totems Ya nada más me falta matar a los Urus A los arqueritos faltantes Y listo Muere Bien perfecto 37 Faltan tres más Tres más ¿En dónde están? ¿En dónde están? Ahí veo uno Dos Tres Ahí están ya Esto se acabó Karnan Tú acelerale Karnan Acelérale Acelérale Mueres Gracias Y tú Mueres Adiós Me atrapó el Draco Disparenle Que me suelte No Tiene miedo Lo sé Comer Se lo puede comer Miren Am, am, am Yomi, yomi Come Karnan Mira que rico Que rico está Karnan Cometelo Yomi Ya listo Se acabó la misión Bien Karnan Lo hiciste bien Órale Gracias Gracias señorita Karnan Punto de habilidad Conseguido Estoy subiendo Uno de nivel Por cada Nivel 36 Estoy subiendo Uno de nivel Por cada misión Que hago con Karnan Esto me encanta Esto de subir Uno por cada Misión que hago De Karnan Es muy muy bueno Vamos a misiones ¿Qué otra tenemos De Karnan? ¿Qué es esta? Y creo que ya Es la última El culto de Soh Continúa reanimando A los muertos Pero a medida Que se levantan Atraen la atención De los Gowls De los Ghouls Únete a Karnan Para detenerlo Si hago esta misión Chance Chance Y subo otro nivel Chance Ya ando subiendo Otro nivel más Está lejos Está cerca Se esparcieron Por Mordor Los encontraremos A caray Méndigas arañas Méndigas arañas Desgraciadas Me ralentizaron Me envenenaron Me envenenaron De Gowls Y Grau No puedo ¿Por qué no me aparece La misión? En primer lugar No entiendo Por qué no me aparece Gorgoroth ¿No estoy en Gorgoroth? Es que creo que No estoy en Gorgoroth Tengo que cambiar De lugar O sea Vamos aquí Y vamos a Viaje rápido Perfecto Pum 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 Quítese señor Pum pum Llevo prisa Lo siento Perdone Perdone usted Aquí hay un Karagor Pero me vale Porque tengo a mi A mi Grau Que me defienda Defiéndeme del Karagor Defiéndeme Yo voy a entrar aquí A la siguiente misión De Gowls y Grau El culto de Sog Continúa bien Esto Dejé un Grau Para que Karnal Se convirtiera En otro Grau O sea Dejé a uno Para montar a otro Destruye los Montículos Destruye los Montículos Y purifica Cállese señora Deje de estar Dando lata ¿No? Destruir los Montículos De los Ghouls ¿Cuáles son Los montículos? En primer lugar ¿Cuáles son Los montículos? Ahí está uno ya Ya me eché uno Ya me eché uno Señora Mira aquí hay otro Montículo Ándele Llevo dos Llevo dos Vámonos Córrale señora Córrale Con todo Con todo Con todo señora Zómbala Van tres Aquí hay otro Aquí hay otro Zómbale Van cuatro Van cuatro Si llega Si llega Si llega Bien Bueno Y Zómbale Tengo que hacer 15 Son muchos Para mi gusto Me gustaría Me gustaría más Que fueran Diez Diez Para podernos Hacer Todo Sin remordimiento Vamos Pues aunque Están rápido De paso No 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 se caiga La lava Señora Piense Piense un poquito Ustedes de madera Si se cae A la lava Adivine Que pasa Adivina Que pasa Si te caes A la lava Carnancita Bien Van nueve Oye Pues si está rápido Si está rápido Esto Lo dudé Por un instante Pero ahora Me doy cuenta Que estuve en un Ya van 15 Digo Ya van 10 Ya van 15 Ya van 10 Esto estuvo rápido Y apenas vamos a purificar El primer Este El primer Tótem Muere 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 Yo me voy a bajar Lo siento Lo siento Tú Muérete 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 Quedé maldito Me quedé maldito Vamos A quitar esto Ahí está Vámonos Terminamos El ritual Ya Esto ya quedó Nada más ¿Dónde están los ghouls? Los ghouls Son las cosillas Esas que Que envenenan Pero no veo Donde están sus Sus escondites Aquí está uno Bien Uno más Ahí va el número 11 Perfecto Corre 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 Aquí va otro Aquí va el 12 El El 13 Veo el 14 Por allá No Y el 15 Está de paso También El 15 Está de pasada Es para atrás Aquí mero Ya 15 de 15 El único problema Aquí es que Me queda más cerquita El tótem De acá Así que vamos a ir Primero a este Me queda más cerca Señora Corre 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 Ahora si Ya no hay que Ya no pelamos A los ghouls Porque Ya Tengo Los 15 Que necesitaba Ya lo demás No me interesa Lo demás No me interesa Señora Encárguese de ellos Por favor Encárguese de ellos Por favor Señora En lo que yo En lo que yo Ahí está Destruimos el bultito Necesito señora Que usted se encargue Yo tengo cosas Importantísimas Que hacer aquí Primero Me deshago de esto De esto De esto Quemó Adiós Creo que ya está Carnal la quemé Creo que ya está Carnal me la quemé Agarramos esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? The ghouls Emisión fallida Carnal murió Oh Oh Bueno Bueno Ya se lucieron Se lucieron mucho Ustedes monos Pensaron Que yo iba a permitir Que mataran A Carnal dos veces No No Se me chamuscan todos Sí, sí, sí Espérate Déjame encargo De estas cosas Que nomás están fregando ¿Listo? Que hay otro mono Que no se muere Ya, ya se murió Aquí hay otras De estas cosas Tengo que matarlos Tengo que destruir esto Siguen saliendo Pero de dónde Ay, es que ya vi Dónde está el montículo Es que estas cosas Son las que están Matando a Carnal Creo Qué privilegio Gozan ¡Mueran! Su montículo Su montículo Ahí está Destruido Destruido Vámonos ¿Ustedes de dónde salieron? Que no estaban muertos Siguen reviviendo Ahí voy Ya Me bajo Es que me da miedo Porque la última vez Que me bajé de Carnal Se murió La última vez Que me bajé de Carnal Se murió Carnal Entonces no quiero Hoy se lo trago Qué bonito Y se curó ¡Ah! Es cierto Ahorita que me acuerdo Los Graux Si se comen a un enemigo Se curan Igual que los Karagor Ah, pues voy a estar Aplicando esa Nada más que para comérmelos Necesito tener que Cargar la habilidad Esta de... La habilidad De la ejecución Es como Es como hacer una ejecución Con Talion Pero montado en un Graux ¿No? Para que se coma a los enemigos Y pueda recuperar Un poquito De su salud Corre, corre, corre Corre Carnal Falta uno Falta uno Falta uno Que no te maten Que no Te vayan Que no te vayan a matar Por favor ¡No, no, no! Te estás tardando mucho Carnal ¿Desde cuándo eres tan lenta? Siempre, ¿no? Ella siempre ha sido lenta ¡Muera! 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 Primero Primero Los Karagor También Es importante Los Karagor Muera Espérese, espérese Espérese, espérese No me digas que se muere Ah, caray Un Karagor se le subió Un Karagor se le subió Necesito que se coma alguien Ahí va Se lo traga Y eso Le va a recuperar su vida Bueno, bueno, bueno Ya, 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 ya Ya debe de estar esto Es que me tengo que bajar Pero Pero Carnal Está por morirse Si me bajo Se muere Si yo me bajo Carnal se muere Si yo me bajo Carnal se muere Si yo me bajo Carnal se muere No, no, no No te mueras, Carnal No te mueras, Carnal Mueran ustedes Corre, Carnal Corre, corre, corre Aquí la voy a dejar Por ahora Muérete Muérete Ay, se lo tragó Si Cómetelo Cómetelo Cómetelos Cómetelos a todos, Carnal Por favor Dime que te los tragas Dime por favor Que te los tragas Me estoy chamuscando Eh, Carnal Carnal Bueno, bueno, bueno Ya Vamos a dejar a Carnal Ahí paradita Creo que ahí nadie la mata Y yo Me voy a aventar un salto Por acá Me voy a aventar otro Si, ahí está Ahí está bien Carnal Ahí nadie la va a tocar Súbete Tal Talion Quiero que te subas ¿Por qué no te estás subiendo? Muere Muere, gracias Mueran Gauls Mueran Gauls No importan ustedes Muéranse Muéranse Eso Gracias Vamos aquí Esto es mío Todo mío Todo mío Todo mío Oh Ya, se acabó Misión cumplida Ja, ja Salvé a Carnal Por nada, eh Si la hubiera dejado ahí Se muere Tomé la decisión correcta De echarme a correr Para poder Rescatarla A todos A todos Los muertos Y moribundos De Mordor Vámonos Vámonos ¿Qué otra misión hay? Todavía quedan misiones De Sok, eh Pero sospecho que Tal vez ya será La última A ver, vamos a checar ¿Cuántas misiones faltan? A ver si en el capítulo Que viene No, vamos al 67% Yo creo que faltan Como otras 3 misiones De Carnal Y... Y ya Quedaría listo esto, ¿no? Las misiones de Bruce Quedaron listas Las de ella la araña Listas Las de Gondor Listas Faltan las de Asedio Las de El Tariel Y las de Carnal Y esto Se termina Así que amigos míos Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like En la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos Y nos vemos La próxima ¡Chao! También no se olviden De darle click A la campanita De las notificaciones Para que YouTube Te avise Cada vez que tenemos Nuevo episodio Nuevo episodio ¡Uf! Pobre mono Pobre mono ¡Gracias!